El eclipse del 8 de abril del 2024, el cometa Diablo y las profecías y los fanáticos religiosos tienen razón. Dicen en la Biblia que cuando llegue el final de los tiempos Dios dijo que una nube iba a cubrir el sol, que las estrellas se iban a ocultar y que no iba a haber luz de la luna. Que los tres días de oscuridad, que las dos semanas, que ahorre agua, que metase un búnker y todo eso, pues ponga en duda bastante esa información. No crea y no trague entero. Primero cuestionese un poquito si su religión diga que es la única, que es la verdadera y la que tiene la razón y que es irrefutable. Cuestiónese un poquito, no sea borrego y por eso le llaman el cometa Diablo. Esta vaca roja indica el fin de los tiempos, que si creen que tienen la razón porque están en una religión que dicen es la única que tiene la razón. Buenos días, tardes o noches. Se ha vuelto una polémica todo esto del eclipse. Y el video anterior que subí se volvió una polémica viral en donde la mayoría de fanáticos religiosos son los que comentan peleando, insultando, argumentando cosas que creen que tienen la razón porque están en una religión que dicen es la única que tiene la razón. Bueno, entonces, quise andar más en este tema que lo nombré allá solo como Nínive. Entonces, ¿por qué se habla tanto dentro de las religiones de este eclipse? Pues inicialmente tiene que ver con Nínive, que son unos pueblos que hay entre Estados Unidos y Canadá, que todos tienen el mismo nombre y por ese mismo sitio pasa el eclipse, que es bastante curioso. Pero, ¿qué es Nínive? Nínive en la Biblia viene a decir que fue una ciudad muy famosa y que esta ciudad tan famosa fue mandada a castigar por Dios. Y al momento de enviarla a castigar y anunciar su castigo, pues estos se arrepintieron y Dios decidió no castigarlos. Pero, en este mismo, o en esa misma historia, Nahum cuenta que eso es falso, o bueno, dice lo contrario, que sí se castigó a la final dicha ciudad. Entonces, por eso dicen que si pasa por Nínive, que a los 40 días iba a ser destruida, como decía Dios, entonces, que como el eclipse va a pasar por esos lugares, pues ya se acerca y empieza el final de los tiempos, el final del mundo, donde todo el mundo tiene que arrepentirse y estar aterrorizado porque se va a ir para el infierno. Ese es el argumento inicial de todas las teorías religiosas, pues que todas van a lo mismo, arrepiéntase porque sea un pecador. Entonces, lo del cometa del diablo, pues tiene su apodo, porque tiene un nombre científico, que es el cometa 12 P. Pons Blux. Así se llama. Me lo aprendí. Y ese cometa tuvo una deformación, digamos que algo por aquí se le cayó y se le formaron unos cachos. Y como se ve así, por eso le llaman el cometa diablo. Coincide en el mismo mes que se va a dar el eclipse, que tanto le han formado polémica, con su paso orbitando la Tierra, que es cada 71 años, y que se va a ver en el norte. Entonces, son varias coincidencias donde la gente también le mete sus teorías. Bueno, pues, ¿por qué viene el diablo en el cielo? Yo no sé. Listo. Eso va a ser visible solo en el norte también. Que los tres días de oscuridad, que las dos semanas, que ahorre agua, que metase un búnker y todo eso, pues ponga en duda bastante esa información. No crea y no trague entero. Primero, cuestionese un poquito si su religión diga que es la única y que es la verdadera y la que tiene la razón y que es irreputable. Cuestionese un poquito. No sea borrego y no llegue ahí como que eso es y punto. Entonces, otra teoría o profecía involucra a tres religiones, judaísmo, el islamismo y el cristianismo, donde dicen que si aparece una vaca roja y que esta vaca roja indica el fin de los tiempos, que se debe construir un templo encima de otro templo, que resulta que ese templo ya está o ya existe y literalmente se le montarían encima a la religión del islam, el judaísmo y el cristianismo y esto significaría también una pelea y una guerra. Entonces, supuestamente dicen que hay gente que ya compró dichas vacas rojas porque no deben tener ni un pelo blanco y que van a hacer un sacrificio y que posiblemente, pues como una religión se quiere imponer sobre la otra, pues eso también puede causar más peleas allá, donde hay guerra en este momento, por religión en Israel. El extremismo de los religiosos acá es súper diferente al de allá. Allá pues se ponen bombas nada más porque dicen que se los lleva al cielo y demás. Si se la creen y así se van, se mueren. Ahí se les acaba el mundo realmente. De todos los comentarios que se recibieron también en el video anterior, se decía que no se había hablado nada de las religiones. Pues aquí se está hablando de las teorías que tienen, pero hay muchas más. Aparece también en Ezequiel y bueno, otros nombres que hay también. Y acá pues yo creo que les faltaría poquito para eso, pero pues por lo menos si se enfrascan en peleas donde se nublan la cabeza y nunca escuchan a los demás, ni con respeto. Dicen en la Biblia que cuando llegue el final de los tiempos, Dios dijo que una nube iba a cubrir el sol, que las estrellas se iban a ocultar y que no iba a haber luz de la luna. Entonces también lo han asociado con el fin del mundo y el eclipse. Hace miles de años hay eclipses y pues creo que siempre interpretarán algo diferente y hasta ahora no se ha acabado el mundo, sino para los que están por acá debajo. Pero ya me entenderán, lo único que sí podría decir real y que sí tengan cuidado en este eclipse, porque es real, es cuidado con el fanatismo de tantas personas que se van a dirigir a los sitios donde sí se va a poder ver total el eclipse, porque va a haber una acumulación de personal muy grande y eso sí puede causar tragedias, tanto que ciudades y autoridades ahí sí están advirtiendo que puede pasar. Y la otra es que los científicos pues no pueden desaprovechar, en este caso, este tipo de fenómenos para investigar. Usted sí quiere investigar por qué o cómo se comporta la tierra, los animales o por ejemplo las rodillitas que van pasando por aquí, cuando se les tapa la luz, por ejemplo en este momento, pues usted cómo lo hace, no hay señor Burns todavía que lo pueda tapar, como en los Simpsons, pues entonces aprovecha un eclipse y lo estudia, por eso son los cohetes que van a lanzar y demás. Y yo qué le aconsejaría, si me lo acepto, que creo que no lo va a hacer, si es muy fanático, preocúpese más por su mundo. Usted es un mundo, usted tiene libre albedrío, usted no debe ponerle responsabilidades a su dios que le dio el libre albedrío para poder hacer sus cosas y crear su propio mundo. Preocúpese sí un poquito más por lo que pronto buscamos aquí, que es como la verdad detrás de las cosas con las que nos manipulan, religiones manipulan, todas, medios de comunicación manipulan, élites de poder manipulan, cheremos algún experimento con lo que se aplica aquí, con muchas otras cosas más, no sé, o sea, muchas cosas para cuestionar más aquí, súper terrenales. Y si se llega hacia el fin del mundo mañana, pues, ¿qué? Pues ya se acaba y quedamos así. Bueno, ni así, porque pues, ¿quién lo va a enterrar aún? ¿Y qué puede hacer usted? ¿Qué se va a ir para el cielo o para el infierno? Pues si las religiones dicen que todos somos pecadores, créanme que ninguno se va a ir para ningún cielo. Entonces, siempre es infundir miedo para dominar. Eso es lo que se hace, punto. Nada más. Si usted utiliza las religiones para algo bueno, para ayudar a la gente, para salir adelante, para motivarse, leer la Biblia como un libro de motivación, no de castigo y que es pecador y que se va a ir para el infierno y demás, revien, o sea, dele la vuelta a las cosas. Si no, pues no lo lea. Si usted reza 24, 7, pero mantiene diciendo, tirando mala energía, consuma las vibras, buena persona no es. Entonces, si predica un poquito, pues por lo menos aplique. Y bueno, eso es un tema demasiado volátil, porque yo sé que aquí van a pelear en los comentarios y todos sus problemas, insultos, traumas, o lo que quieran dejar. Aquí abajo se los recibe Facebook en los comentarios. Los que quieran aportar nuevas teorías, profecías y demás, o algo que se me haya pasado, o los datos puntuales, porque la información se las di muy a rasgo general. Tampoco me voy a poner aquí a leerle la Biblia. Pues lo dejan ahí como aporte. Muchísimas gracias. Para las personas que quieran donar, como en el anterior video, muchísimas gracias. No se olviden de seguir las cuentas, aportarme información, historias que tengan, que quieran dejarme suscribirse al canal en YouTube, TikTok, en Instagram, en Facebook, y aportar con respeto. Y si no, pues allá será usted con su irrespeto en su super religión. Yo soy Estiven Sarrazo Andoval. Esto ha sido todo por hoy. Mientras llega el eclipse y vemos qué pasa. El 9 de abril me escriben y me dicen, ay, pasó esto, ay, no pasó nada. Aquí los espero en los comentarios. Y les dejo la pregunta de siempre. ¿Crees en todo lo que te dicen, como te han dicho, te enseñaron en la escuela, el bautizo, esto, el barmix? Bueno, todas esas cosas como te han enseñado en toda tu vida, como te dicen que lo debes creer, cuestionense un poquito. No traguen entero, no sean borregos. Chao. Y todas esas teorías que vemos en Biblia, y libros y demás, que las venden como verdad absoluta, porque lo dijo Dios cuando no ha dicho nada, sino que otras personas escribieron lo que vieron, y otros llegaron y manipularon a su favor para hundir los sed, para tenerlo con miedo, para tenerlo sometido. Pues, cuestionense un poquito sobre lo que dicen sus libros, sus religiones y demás. Porque así siempre lo ha obtenido desde que nació y hasta que llegué acá. Manipulado. Asustado. Porque va para el infierno. Porque usted nunca va a ser santo. Según la iglesia. Y el supuesto Dios, el universo, o la energía, resulta que nos dio libre albedrío para que nosotros creemos nuestro propio mundo. Y que seamos buenas personas. Ante todo.